Para mí, el vivir es Cristo. ¿Es posible resumir toda la existencia con una sola palabra? Jesús. Jesús, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el que es, el que fue y el que ha de venir. Jesús, ¿quién es Él para mí? Él es el príncipe de paz, quien sana mi alma. Él es el buen pastor, quien guía mi alma. Él es el gran sacerdote, quien redime mi alma. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, quien gobierna mi vida. Él es el profeta, quien ilumina mi alma. Él es el amado, quien ama mi alma. Él es el juez de los vivos y los muertos, quien reivindica mi alma. Él es la resurrección y la vida, quien preserva mi alma. Él es el gran yo soy, quien asegura mi alma. Jesús, Rey de gloria, Rey de los siglos, Rey de toda la tierra, Rey de reyes, mi rey. Jesús, suficiente, cuando tengo hambre, Él es el pan de vida, quien me alimenta. Cuando estoy perdido, Él es el camino a casa. Cuando estoy atrapado, Él es la puerta hacia la libertad. Cuando me siento inseguro, Él es la roca. Cuando estoy sin palabras, Él es la palabra. Cuando estoy desesperado, Él es la estrella brillante de la mañana. Cuando me encuentro sucio, Él es el portero de Dios, quien lava mis pecados. Cuando tengo miedo, Él es el león de la tribu de Judá. Cuando estoy empobrecido, Él es el regalo indescriptible. Cuando me encuentro en la solidaridad, Él es mi Dios. Dios de gloria, Espíritu de Dios, Dios de todo, mi Dios. Solo a Él, le pertenece el nombre de todos los nombres. Sobre todo, por mi rey. Sobre toda la humanidad, el rey. Sobre todo lo que he dado por tu mano Pues todo lo creas de mi Señor Sobre todo reivindas tú Y maravillas que el mundo conoció Sobre todo la riqueza y el esplendor Nada se compara a ti mi Dios Fuiste a la cruz y a la tumba por mí Viviste para en soledad morir Por lo mejor que nadie me hizo tron Y hizo tron Pensas en mí por amor Sobre todo lo que he dado por tu mano Sobre todo lo que he dado por tu mano Sobre todo lo que he dado por tu mano Pues todo lo que he dado por tu mano Sobre todo lo que he dado por tu mano Sobre todo lo que he dado por tu mano Sobre todo lo que he dado por tu mano Sobre todo lo que he dado por tu mano Sobre todo lo que he dado por tu mano Sobre todo lo que he dado por tu mano Viste a la cruz y a la bomba por ti, y viste para soledad morir como un atón, que ayer vi sonrón, vi sonrón. Viste a la cruz y a la bomba por ti, y viste para soledad morir como un atón, y viste para soledad morir como un atón, y viste para soledad morir como un atón, pensaste en mí por amor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. 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 Gracias.